Antonio Pino, a quien ya los saludamos. Concejal, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al Mayonero de Sucre. Buenos días, qué gusto saludarte y bueno, reitero, ¿no? Un saludo a tu persona y a todas las personas que nos ven y que nos escuchen. Concejal, se ha llevado adelante por parte del Consejo Municipal y de la Comisión una inspección a las unidades educativas para ver en qué condiciones están. Muchos padres de familia continúan con este pedido de retorno a clases presenciales porque las clases virtuales no han dado resultado. Sí, bueno, efectivamente, el aprendizaje de manera virtual, al parecer, y eso nos explican los propios directores y profesores de varias unidades educativas, no ha tenido los resultados que se esperaban o no se tiene el mismo nivel de aprendizaje que se tiene de manera presencial. Por eso los padres de familia también muy preocupados es que exigen a los directores de una vez volver por lo menos a la semipresencialidad. Y como el ministro de Educación ya ha mencionado, la decisión va a correr por cuenta de cada director de cada unidad educativa. En ese sentido, el día de ayer, el secretario o el director de Educación del Ejecutivo Municipal, el señor Durán, afirmaba que ya se habían dado condiciones, por lo menos desde el Ejecutivo, para varias unidades educativas. Es por eso que asistimos como Banca de República 2025 a verificar estas condiciones de bioseguridad en cuanto a infraestructura, etcétera, y nos encontramos con una realidad triste porque ya ha comenzado la gestión escolar, ya ha comenzado el año escolar y tenemos, por ejemplo, en el colegio o en la unidad educativa Guzmán, un deterioro marcado en sus aulas, en los techos, solamente se les ha previsto, provisto de unos lavamanos con seis grifos, lo mismo en la unidad educativa Simón Bolívar, y esto se va repitiendo en todos los lugares donde hemos realizado la inspección. La infraestructura no está adecuada aún, hay ventanas rotas, hay humedad, hay filtraciones, no se ha asegurado la provisión de agua en muchas unidades educativas, temas de infraestructura y de bioseguridad, nos comentaban que aún los elementos de bioseguridad prometidos como lavandina, mediclín o las mochilas de desinfección no han sido entregadas a las unidades educativas, entonces no solamente hay dejadez del municipio o improvisación del municipio, sino que también muchos directores en estos dos años de pandemia realmente se han olvidado de sus colegios, entonces creo que la responsabilidad debe correr por ambas partes y el ejecutivo debe a lo más pronto posible entrar a estas entidades educativas y ponerlas en condiciones para recibir alumnos, porque estos trabajos no se pueden hacer cuando se ha iniciado la gestión educativa, sino se debería tener ya preparado para esta fecha las unidades educativas listas para recibir por lo menos a la mitad de los alumnos. que es la modalidad por la que van a optar los colegios, entonces hemos visto baños no en buen estado, hemos visto pupitres amontonados en depósitos improvisados, entonces obviamente son detalles, pero detalles que importan al momento de reiniciar la gestión escolar, entonces son esas las observaciones que hemos hecho seguramente en el transcurso de la semana vamos a proyectar una resolución, una ordenanza municipal para que el ejecutivo a la brevedad posible pueda ingresar a las unidades educativas y acondicionarlas. Este no es un tema de política, no es un tema que debe importar el color político en este caso porque se habla de los alumnos, de la educación, de los niños, de la sociedad, que son una prioridad para este municipio y para el uso municipal tendría que serlo. Un informe completo que nos ha brindado el concejal, muchas gracias y como siempre muy gentil por la movilidad que tiene con el mañanero de Sucre, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, adiós, hasta luego.